Esta película fue amor, te digo de verdad, o sea, esta película fue amor, hubo una persona que puso la semilla que fue Tony Fadel, hubo Eloisa que puso el esfuerzo, hubo todas las voluntades, pero ahí para adelante, fueron voluntades y voluntades sumándose, de alguien que nos pagaba unos pasajes hasta que alguien nos pagaba el transporte en Bolivia, un profesor del sistema en Bolivia, que es el que sale en la película, que el tipo nos entregó por siete días a nosotros, íbamos en una camioneta volvaje, esa que salía ahí, que era de esas compias de los años 70, que tenía un acierto de este ancho, y bueno, siete horas por el altiplano, entonces no hubo un costo, porque el costo fue de verdad en amor, o sea, yo diría que esta fue una película, dentro de la gran producción que significa firmar en Corea, Bolivia, Escocia, que fue una película que se hizo, costaría mucho, pero no costó tanto. ¿Tú crees que Abuelo de Pájaro, esta película, supera el límite de lo que la academia de Hollywood considera como una película de bajo presupuesto sobre los 500 mil dólares? Yo no tengo ni idea de lo que la academia de la película se le hubiera ganado, pero eso no lo sé. Una amiga de Nacional. Ah, ya, ya, hay una pregunta por ahí. Sí, que es una pregunta. Bueno, obviamente sería maravilloso que la película estuviera nominada a cualquiera de los premios, sea, diríase Oscar o lo que sea, cualquier premio, cualquier reconocimiento, ejemplo, pero yo creo, y creo que puedo hablar por Gustavo en este sentido, ya el premio nosotros lo recibimos, nosotros recibimos el premio de la alegría de todos esos niños que nosotros, con los cuales nosotros pudimos compartir a lo largo del rodaje y estamos recibiendo el premio que viene ahora, que estoy segura de que va a ser la conexión que van a tener todas las personas que van a poder ver ese documental y sentirse orgullosos y felices por lo que está sucediendo en nuestro país. Yo he visto el documental, se van a imaginar, todas las veces del mundo y cada vez que veo al final con esa novela de todos, no sé si a ustedes les pasó, me emociono. Es que digo, qué grande es lo que ha hecho, es lo que ha logrado el sistema. Ese para mí es el premio más grande que podemos recibir en esta película. Que todas y cada una de las personas que lleguen a una sala de cine y puedan ver este documental, se conecten y sientan la necesidad de poner un rinito de arena para que este movimiento siga su mando y siga moviéndose hacia adelante. la amiga nacional hola seguimos seguimos Sk8 Gracias.